He venido buscando cariño cuando todo lo tengo perdido Y he venido buscando al amigo que mi novio le llama querido No te escondas, no vengo a matarte, vengo a darte las sobras de mi Porque tuvo valor pa' dejarme cuando todo en la vida le di Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Y este es el auténtico paraíso No te escondas, no vengo a matarte, vengo a darte las sobras de mi Porque tuvo valor pa' dejarme cuando todo en la vida le di Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando y hoy las sobras te tocan a ti Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí ¡Gracias por lo complicado! Sin embargo te digo mi amigo que lo ROSA te tocan a ti Gracias.